Se celebra el primer evento organizado por la Academia de Enfermería de Valencia, ERFENCENCIA, un programa repleto de charlas inspiradoras que ponen en valor la importancia de la profesión y el impacto de la ciencia en la sociedad. Perfiles de investigación, perfiles que estén publicando, hay enfermeras que están publicando en revistas de investigación científica, de divulgación y creo que habría que dar voz a esos perfiles. Entre los ponentes encontramos a profesionales destacados como Juanjo Torres Montesa, enfermero de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria Pedriática del Hospital Clínico Malvarrosa, quien habló sobre enfermeras que emprenden. Todo lo que es la actividad que actualmente desarrollan las enfermeras en diferentes sectores, en cualquier especialidad en relación a patologías concretas, todo eso tiene una oportunidad de ser digitalizado. ofreciendo servicios por Internet, ofreciendo formación, hay un océano azul de oportunidades, con lo cual la tecnología viene a abrir un nuevo camino para llevar la profesión al mundo de Internet. Además, Julio Fernández Garrido, presidente en funciones de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, cerró las charlas con el poder de las enfermeras, un homenaje al impacto y liderazgo del colectivo en el ámbito sanitario. La jornada de ciencia era un deseo de juntar una disciplina científica, como es la enfermería y el arte. La ciencia y el arte es una manera fantástica de alcanzar el conocimiento, y entonces hemos juntado la ciencia de la enfermería en todas sus vertientes y una serie de personas que tienen un arte peculiar a la hora de narrar historias, contar historias. Lo hemos juntado y han salido cosas muy interesantes, muy chulas. Yo creo que a la gente le ha gustado mucho. Y además se ha hablado de enfermería, no solo por enfermeros y enfermeras. Yo tenía mucho interés en que la gente comprenda que los enfermeros y las enfermeras somos gente de ciencia, gente que reflexionamos, gente que estudiamos, y que podemos estar a la altura como matemáticos que han venido, astrónomos y enfermeras. Esta jornada también incluyó temas diversos que van desde la ciencia en la vida cotidiana hasta la prevención de siniestros viales, pasando por reflexiones estadísticas y astrofísicas. Un evento que resalta la importancia de la enfermería como motor de cambio e innovación en nuestra comunidad. Y para finalizar el acto, se cerró con una actuación musical en la fábrica de hielo.